¿Ok? Ok. Bueno amigos, estamos ya dentro del ferry de Eusei Crisis que va de Vladivostok a Donggoi, Corea del Sur. Hemos estado tres horas esperando en la aduana para cruzar porque los soldadores se habían estropeado. Bueno, un caos. Al final estoy dentro del barco, me han dicho que no pitchers, pero mire, ya me hago el, en este caso el español, hago las pitchers y para que veáis ahí la flota rusa del Pacífico y a un servidor contados los acontecimientos. Un saludo a todos, hasta luego. Ya, apaga, amigo. ¿Por qué, ok? Ok. ¿No se va?